Les voy a pedir por favor que no lo agreguen más a Daniel en el grupo, porque la nena está cansada de encontrar cosas pelotudeces en el grupo. ¿Son enfermos o qué mierda tienen? Mil veces dijimos que la nena anda con el celular y siguen mandando pelotudeces. Por favor les voy a pedir que no lo agreguen más. Tengo una criatura de dos años y tienen que estar viendo las pelotudeces en que ven semejantes pajeras como ustedes, de treinta y pico de años, loco. ¿Por qué no se entretienen con su mujer en vez de estar haciendo tantas pavadas? ¿Tienes dos años? Regalar una muñequita, la concha madre, ¿cómo le vas a apretar el celular? Pelotude, hija de puta. Pero andá a hacerle la paja de tu marido, bolta de pelotuda. En vez de que mire la paja que miramos nosotros, chupale bien la pija hasta que trae la sábana con el orto. Mandale un jardín de infantes si tiene dos años, no le dé el teléfono del pelotudo de tu marido. ¡Foda! Si, yo aparte le agregaría dejar aplastar a concha en el sillón, mirando al sultán, o chateando con tu amiga y hacerte cargo de la piba. Si tiene dos años, no tiene nada con el teléfono de un adulto. ¡Conchuda! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Ah!